¿Qué es la Ley de Ingresos Federal? Es el documento en el que año con año se calculan los recursos que el Estado debe recaudar para los distintos proyectos e inversiones de nuestro país. Este 2021, la Ley de Ingresos mantiene firme el compromiso del Gobierno de México por recaudar más sin aumentar los impuestos que ya existen, a través de acciones como facilitar los trámites para garantizar el pago de los impuestos, vigilar los medios de recaudación para que no haya desvíos y cerrar los espacios de evasión de impuestos. De esta manera, la recaudación y la distribución de los recursos se realizará de forma limpia y transparente, para que así los proyectos de la transformación sean llevados a cabo como nuestro presidente ha visionado, siempre con honestidad y de cara al pueblo de México. Nunca más un gobierno rico con pueblo pobre. Gracias. 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 Gracias.